estás viendo fricadas varias hola amigos bienvenidos al canal de fricadas varias hoy vamos a ver mi opinión sobre un soporte para guitarra de toman la gran tienda alemana de música es el modelo milenium gs 2001 aunque hay que decir que yo lo compré hará un año así y ha variado la bisagra por lo menos aquí veis que el precio actual es 7 con 90 euros si solo compráis esto pues tiene 15 euros de gasto de envío o sea os cuesta más caro que el envío que comprar dos soportes aquí tenéis algunas fotos sacadas de la propia página de toman veis la bisagra está dorada en el mío la bisagra es negra y en vez de quedar así horizontal de todo como con un tope queda un poco con ángulo y la parte central es más tiene un círculo más grande pero vamos el soporte es el mismo básicamente en este también en el lateral por lo visto tiene como una pegatina lo que sea que pone milenium en el mío eso no lo tiene pero vamos el mismo soporte de hecho no le han cambiado el nombre del modelo aquí vemos que se supone que pesa 13 kilos aunque la verdad que pesa muy poco color negro dice que no es apto para guitarra con lacado de nitro celulosa bueno tampoco yo creo que un poquillo exagerado eso pero bueno si quería hacerle caso y vuestra guitarra tiene ese tipo de lacado pues no lo uséis aquí este otro tipo de soporte lo voy a mostrar ahora porque tengo uno que no es de toma pero vamos a igual que este veis que vale 1 con 30 más económico pero yo aún teniendo este me compré el que estoy haciendo la review porque es más cómodo al menos de transportar entonces el motivo por el que me lo compré a la hora de llevarlo a los sitios resulta más cómodo el más pequeño que este que quizá este amor es más seguro que te sujeta la guitarra un poquillo mejor pero vamos que yo creo que este que esté haciendo la review el modelo gs 2001 y está bastante bien también está el gs 2001 a que es para guitarra acústica y estás bien duplicadas varias esto ya son tomas hechas por mí aquí veis os estoy acercando un poquillo a unas tomas un poco más cercana veis que la base está muy bien con sus cosas de goma ahí también está rodeado el metal de una cosa así de esponjosa para no hacerle daño a la guitarra que coloque encima es decir que está una review del soporte no de la del ventilador que hay detrás en fin aquí tenéis varias imágenes y veis la bisagra negra que os decía en medio veis que tiene cierto ángulo y en el nuevo pues una cosa dorada y más horizontal que éste la cosa de goma no se lo había quitado nunca pero lo que se le puede quitar y se puede encajar perfectamente de nuevo como veis también está muy bien luego el soporte es plegable ahí está plegado ocupa bastante poco es muy cómodo de abrir y cerrar yo la verdad que os recomiendo el soporte totalmente ahora también depende de qué tipo de guitarra tengáis ahora veremos tres tipos de guitarra diferente y algún problema que puede que puede dar este tipo de soporte aquí lo estamos midiendo tiene 41 centímetros de alto y su anchura la base de 31 centímetros aquí le doy un poco la vuelta para que lo veáis en todos los ángulos porque la vista de 360 grados en la web no me funcionaba bien no sé por qué estás viendo pegados y ahora ya pues lo vamos a ver con una guitarra esta es una y van el crg 550 lt de beca del año 96 en un tipo de guitarra bastante popular un modelo rg aquí veis en este caso tiene la entrada del jack en el lateral al contrario que las trató cáster veis que los controles de volumen y tono no molestan aquí veis que viene muy justa la parte trasera casi que un poco más y toca ya en el máctil el soporte por atrás eso con la estrato cáster veréis que no ocurre que es más alta por ahí y por ejemplo si la ponen el soporte con el cable metido en el jack aquí veis que tenéis que tener un poco de cuidado porque puede coincidir con la base del soporte aquí tenéis la entrada del jack que me gusta más en el lateral mejor que la que tiene la estrato cáster es una mejora que veis el puente floyd rose que una vista lateral vehículo como os decía viene muy justo el el soporte respecto a la parte trasera pintada de negro de la guitarra decir que alguna modelo algunos llevo tal vez alguna rg en vez de ser así redondeado esa parte es cuadrada estás viendo aplicadas varias bueno y ahora lo vemos con una guitarra tipo les paul esta es una epiphone les paul custom y aquí veréis que hay un problema con los controles de tono que según como lo pongáis pues los podéis cargar que vemos que tiene más superficie de contacto queda más alta la guitarra que la iban rg entonces no tiene ese posible problema que tenía rg una cosa cuando grabé y no pongáis el dedo delante de la cámara porque veis que queda un poco regular nada más entonces aquí veis que el soporte este queda justo entre los dos controles de tono pero como lo mováis un poquito para el lado que es lo que voy a hacer ahora pues podría hacer que descanse sobre el control de tono y os lo cargáis aquí está un poco de lado pero pero podéis no daros cuenta porque es casi vertical también sin embargo está apoyado ahora mismo prácticamente en el control del tono y ahora aquí vemos una guitarra tipo strato caster aunque no es una fender ni no square ahora veréis la marca que veis la marca es hyundai como los coches es una guitarra coreana esta fue mi primera guitarra del principio de los 90 de cuando la guitarra barata eran malas no como ahora que una toma en barata dicen que está bien yo no lo he probado aquí por ejemplo veis que el jack es diferente que la de la rg aquí sale de la parte delantera de la guitarra y si tenéis el cable metido pues también puede chocar con el soporte en cuanto a los volúmenes y tono en este caso no molestan con en la parte inferior del soporte y en la parte trasera veis que sobresale más que en el caso de la rg de hecho se apoya precisamente sobre la placa metálica está entonces queda bastante bien entonces ya digo si lo queréis comprar pues tened en cuenta el tipo de guitarra que usáis vosotros no sé si para una guitarra semi hueca o hueca total puede servir en fin eso ya lo tenéis que ver vosotros y nada con esto pues pongo fin a la review de este genial vídeo acerca del soporte millenium gs 2001 es de toman para guitarra eléctrica nos vemos en el próximo vídeo del canal hasta pronto compañeros fricadas varias estás viendo fricadas varias